La CBC dio su aprobación para que 32 hectáreas de área ambiental protegidas sean utilizadas para permitir el paso de la vía Mulalolo o Guerrero. Se trata de la zona del Cañón de Río Grande entre los municipios de Dagua, Restrepo, La Cumbre y Viges. El desarrollo de una vía permitirá mejorar la conectividad entre el Pacífico Colombiano y el puerto de Buenaventura y el resto del país. El equipo técnico de la CBC revisó con todo el rigor que se requieren todos los componentes y finalmente el Consejo Directivo aprobó esa sustracción de tal manera que ya la ANLA y el concesionario pueden avanzar sin ninguna restricción pero con obligaciones para desarrollar este proyecto de gran importancia para la región y el país. Dentro de las más de 10.000 hectáreas que componen el Distrito de Conservación de Río Grande, solo 25 serán definitivamente utilizadas por la infraestructura vial. Esperamos que ya el consultor o el contratista, el concesionario pueda ejecutar el proyecto sin restricciones ni dificultades mayores. En retribución por poder disponer del espacio ambiental, el concesionario de la vía deberá tomar acciones a largo plazo para la compensación y restauración de los ecosistemas cercanos afectados por la construcción.